Cada día me despierto sin saber cómo estaré Veo mi cuerpo en el espejo, digo hoy estás de diez Esa cara en el reflejo, no todos la pueden ver Guiño un ojo, tiro un beso y otra vez, y otra vez No puedes ser perfecto, pero luego estoy yo Aún estoy soltero, pero es porque quiero yo Puede que tengas dinero, pero eso no puede comprar el nivel Voy más guapo en mi ropa de asos que tu punto estúpido abrigo de piel Check this real kimono, looks so cool, yo voy en mi mono Classy es mi modo, check this hermosura, pienso que yo no tengo duda Fashion is my motto, check this hermosura Todos creen que saben sobre mí Pero nadie se pone en mi pie Nadie se quiere atrever A mí lo que me digan, me hace crecer Yo no sigo modas, pero he visto muy bien Tengo mis dimichus, de alteración Tengo la actitud, tengo el ego también Bien, 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 bien Check this real kimono, looks so cool, yo voy en mi mono Classy es mi modo, check this hermosura, feel so good, no tengo duda Fashion is my motto, check this real kimono Mono, mona, 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 mona Look so cool, yo voy a mi mono Classy es mi modo Check this, hermosura Feels so good, no tengo duda Passion is mi modo Check this, feel good, mono Mono, mono, mono Check this, hermosura Mono Todos quieren tenerme Pero nadie, nadie, nadie puede